Y les voy a enseñar cómo hacer una salsa de tomate caliente. Primero tenemos que abrirla a la cena donde tengan los bolsos y luego coger el bol. Que necesitan y luego vertir la salsa en el bol y calentarla en el microondas por un minuto y medio. Y luego servirla en un plato, llevarla a la mesa y comértela L. Bueno, hoy hiciste el desastre. Ay, pero qué puto he sido. Se me volca un poco, pero no se me importa. La voy a limpiar. Ah, estabas haciendo lo que decía el... el limpito. ¡No te creas, sheriff! Primero pondremos las alza en un plato y la pondremos en el microondas para llenarla y luego y colocarla para luego comértela y así disfrutar de una buena. Tarde antes de ir a McDonald's, espero que cross and jurassic pork, mirar que escape 4D hashtag 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 hashtag. ¡Gracias! 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 Gracias. De acuerdo, macolico de mierda con discapacidad de visión y de tanto anal la reconcha de tu madre, recluido mental, hijo de una revolución industrial. De frutos pasa por una jardinería de tu barrio, cómprate un ramo de flores y anda bien elegante al cementerio donde está entrenada la hija de renín puta de tu abuela gusanada como Teresa de Calcuta fallecida por propuestas nativo de paso visitado al colgador de muertos y comete esa terrible colonia con serpentina de esperma que tiene acumulada en el juego izquierdo. Mientras yo en el pelo a tu vieja la hago bailar el chamanes, revoleándola como gaucha y hacerla gritar como canguro en celo perforando la comida choza atravesándole el abdomen dejándola en un estado total de parálisis total que órgano con síntomas desagradables de hemorroides de tercer grado espático e hijos del albañil puta valensa dormir que no me dejan estudiar pendejos. Tajeros vírgenes de mierda para mí sus patas son hermanos y cada uno es cornudo porque el besi. ... ... ... ¡Gracias!